John Montagu Hobson, elegido FBA Fellow of the British Academy en 2015, es politólogo y académico de las Relaciones Internacionales. Asimismo, trabaja actualmente como docente de Política y Relaciones Internacionales en la Universidad de Sheffield, Reino Unido. Nació en Montreal, Canadá, el 27 de diciembre de 1962, y estudió Ciencias Políticas en la London School of Economics. Tras obtener su doctorado en Sociología Histórica en 1991 se trasladó a Australia. Enseñó Relaciones Internacionales en la Universidad Latrobe en Melbourne y Relaciones Internacionales y Economía Política Internacional en la Universidad de Sydney. Posteriormente, en 2004, regresó al Reino Unido y desde 2005 ha sido profesor de Política y Relaciones Internacionales en la Universidad de Sheffield. Allí, el profesor Hobson imparte clases sobre la Política de Globalización, Civilización, Imperio y Hegemonía y Teorías y Problemas en la Política Económica Internacional. Estos módulos complementaron su investigación personal, la cual se enfoca en las relaciones intercivilizacionales y la política económica cotidiana dentro del contexto de la globalización. Además, su trabajo está envuelto en la crítica del eurocentrismo en la historia mundial o la sociología histórica y las relaciones internacionales. El profesor Hobson ha sido premiado por su dedicación a la enseñanza e investigación. De igual forma, ha escrito diversos libros y artículos, incluyendo The Eurocentric Conception of World Politics, Western International Theory, 1760-2010 y The Eastern Origins of Western Civilization. Este autor organiza un ataque más radical contra el eurocentrismo, en el que las teorías críticas occidentales también son cómplices de la perpetuación de una perspectiva predominantemente occidental. Desde el punto de vista del autor, existen dos desafíos principales relacionados entre sí, que enfrentan las relaciones internacionales en la actualidad. Hobson plantea como primer desafío la necesidad de lidiar con la crítica de que la disciplina se construye sobre unos fundamentos eurocéntricos. Esto es importante tanto en las teorías críticas como convencionales. Insisten que estas teorías funcionan según principios positivistas y científicos sin valor. Pero si están sesgadas por una tendencia subyacente centrada en Occidente, como ha sostenido en su trabajo, entonces el mantra positivista resulta ser una cortina de humo o un velo detrás del cual se encuentra la oscura cara eurocéntrica de las relaciones internacionales convencionales. Y, por supuesto, si el eurocentrismo en varias formas infecta a gran parte del teorema crítico, pone en peligro sus credenciales críticas y los riesgos de volver a caer en la teoría de la resolución de problemas. Por estas razones, entonces, el autor afirma que la crítica de las relaciones internacionales de carácter eurocéntrico y de la economía política internacional plantea nada menos que un desafío intelectualmente existencial a estas disciplinas. El segundo desafío interrelacionado que plantea el autor es el siguiente. Si aceptamos que la disciplina es esencialmente eurocéntrica, debemos reconstruir los fundamentos del sistema internacional sobre una base eurocéntrica y luego promover una agenda de investigación alternativa no eurocéntrica y un análisis empírico del sistema internacional y de la economía política en su conjunto. El término eurocentrismo se aplica a cualquier tipo de actitud, ideología o enfoque historiográfico y de la evolución social que considera que Europa y su cultura han sido el centro y motor de la civilización. E identifica la historia europea con la historia universal. Se considera al eurocentrismo como una forma de etnocentrismo. Hobson, además, propone un marco de interpretación del ascenso europeo desde finales del siglo XVIII, que tenga en cuenta la historia olvidada de cómo Oriente permitió la ascensión del occidente moderno, después de una globalización oriental que duró desde el año 500 hasta 1800, ya que, sin la existencia de una economía global y de una globalización oriental, muchas de las carteras de recursos más avanzadas de Oriente no hubieran podido ser transmitidas a Occidente. Y sin estas carteras de recursos, los europeos tal vez hubieran continuado en la periferia trazada de la economía global liderada por africanos y asiáticos. Pero ese proceso no se podría comprender, insiste Hobson, sin el desarrollo de una inquietud racista occidental en su lucha por explorar y explotar los recursos de Oriente, tierras, manos de obra y mercados, entrando ya en juego otros factores y acontecimientos contingentes. Entre ellos, el uso de la fuerza y las victorias en conflictos bélicos gracias a la superioridad militar alcanzada, que permitieron que Europa culminara su carrera y desembocara en su industrialización. Otro de los puntos interesantes sobre su pensamiento es la afirmación de que la sociología histórica no eurocéntrica del estudio de las relaciones internacionales es capaz de afrontar las problemáticas de las entidades propias y significativas del sistema internacional, como lo son los estados, la anarquía, así como sociedades y civilizaciones, junto con lo expuesto por Julian Goe y George Lawson en entidades de cambio. Estas entidades nunca están completas, sino que cambian con el tiempo. Estas entidades, en constante transformación, ya sean estados, imperios o civilizaciones, usualmente aparecen como entidades estáticas, con identidades e intereses predeterminados. No obstante, la premisa racional y quizás la promesa de la misma es un intento de desnaturalizar estas entidades. Precisamente, es esta la problemática histórico-sociológica global que constituye la base para el acercamiento que el autor desarrolla. Expone cómo los mayores procesos de la economía global nunca están completos, pero sí moldeados por las múltiples interacciones de los actores occidentales y no occidentales. Un ejemplo claro sería el desarrollo del capitalismo y la globalización. Muchos sociólogos historicistas de las relaciones internacionales han enfocado su estudio a cuestiones históricas puntuales, especialmente las del surgimiento del Estado soberano en Europa. Para el autor, estos análisis han probado lo valioso que sus aportes han sido, puesto que han permitido puntualizar algunos de los mitos que rodean Westphalia. No obstante, el autor cree que el mayor aporte de la sociología histórica dentro de las relaciones internacionales reside en el uso de la historia como un obstáculo para el entendimiento de la política económica actual. Cabe mencionar que para él la sociología histórica es de gran importancia ya que puede interrumpir nuestra comprensión y explicaciones del presente. El autor ha criticado el eurocentrismo de las relaciones internacionales y ha argumentado la necesidad de un pensamiento intercultural. El auge del mundo occidental en la modernidad debe mucho de sus logros a la ayuda que aportaron las ideas no occidentales, instituciones y tecnologías. Luego, reconoce que esta deuda podría recorrer un largo camino si se intentase curar las heridas que Occidente ha infligido en el autoestima de los no occidentales. Por otra parte, el mismo eurocentrismo produce que Occidente tenga la concepción que llegó a la cima por sí mismo y que las sociedades que le ayudaron a llegar allí son denominados inferiores e incivilizados, proporcionando a Occidente de manera significativa el mandato imperialista de intervenir y rehacer las sociedades que no son occidentales a imagen de Occidente. En esencia, la ayuda a que las sociedades no occidentales de las que Occidente se benefició fueron reencompensadas con 150 años de castigo imperial. Por supuesto, los estudiosos de las relaciones internacionales no estudian realmente el ascenso de Occidente, pero está implícito en gran parte de sus escritos. Por lo tanto, reconocer esta deuda podía desafiar el mandato autodesignado de Occidente para rehacer el mundo a su propia imagen y problematizar muchas de las suposiciones históricas que están explícita o implícitamente dentro de las relaciones internacionales.